vamos a utilizar una herramienta que se llama editor de video dentro de nuestro Windows y posteriormente aquí en nuestro PowerPoint vamos a colocar el video generado en esa herramienta para ello me voy aquí a la búsqueda y le doy editor de videos sale aquí arriba ya editor de videos en las versiones de Windows 7 utilizamos otro que se llama DVD Power Video es exactamente bueno es similar a este a partir de las versiones 8, 8.1 en adelante ya aparece el editor de videos entonces le damos un clic y va a aparecer esta herramienta la herramienta que están viendo ahorita obviamente va a buscar pues algunos proyectos o algunos videos que ya se hayan creado previamente y simplemente basta darle este abrir el video y poderlo editar pero en este caso vamos a crear un video desde nada sale entonces le damos nuevo proyecto de video al darle un clic a nuevo proyecto de video nos aparece el nombre que le vamos a agregar entonces le pongo video del 29 voy a poner la fecha del día de hoy y le damos aceptar ya le coloqué un nombre a mi video y le damos a aceptar vamos a entender lo que tenemos aquí tenemos una caja esta que tenemos aquí es la biblioteca en ella vamos a colocar videos fotografías o incluso algunos audios aquí las podemos colocar basta darle agregar y podemos agregar este fotos y videos aquí directamente a mi proyecto del lado derecho tengo la vista previa o la vista preliminar aquí es donde aparecerá nuestro video como lo vamos haciendo cómo va y nos habla también del tiempo y la duración de nuestro video podemos darle avanzar retroceder etc aquí vamos a poder ver cómo va quedando nuestro video en la parte de arriba tenemos música de fondo o algún audio personalizado el audio personalizado lo podemos nosotros grabar y posteriormente tenemos finalizar el video en la parte de abajo tenemos le llaman guión gráfico y aquí van a ir todas las imágenes o videos que querramos nosotros incluir para la creación de este nuevo video podemos agregarle también texto podemos moverlos de un punto a otro y agregar incluso filtros o si no queremos alguna de las imágenes que está aquí simplemente la borramos ok entonces aquí en la línea del tiempo que tenemos vamos a colocar las imágenes o videos que vayamos haciendo vamos a partir de fotografías por lo tanto comenzamos a darle agregar recuerden que podemos bajar imágenes de internet o de alguna colección adicional que ya se tenga o desde el equipo en este caso le voy a dar desde el equipo porque aquí tengo mis fotos bien me voy a mis imágenes aquí en mis imágenes yo puedo elegir de las que tenemos por aquí se me ocurre tomar esta y le doy abrir entonces en este momento me coloca la imagen aquí en mi biblioteca le damos agregar desde el equipo y vamos por más fotos tengo esta y le doy abrir le damos agregar más desde este equipo me voy aquí al álbum que dice álbum de fotografías y aquí tengo algunas observen que tengo fotografías e incluso esto que tienen esta cuadrícula que tenemos en las orillas quiere decir que es un video también me lo llevo tengo imágenes y tengo un video le damos agregar a la biblioteca y ya las tenemos bien ahora lo único que tenemos que hacer de estas fotografías es simplemente arrastrarlas por ejemplo tomo esta y la suelto aquí sale tomo la que sigue y la suelto acá y así puedo estar colocando mis imágenes sin ningún problema y por último pongo esta observen que puedo intercalarlas en qué posición la queremos ¿no? en este caso yo la dejo aquí al final ¿sale? entonces ya tengo una colección de imágenes ¿ok? bien si yo simplemente le doy play en ese momento bueno dejen seleccionar la primera y le doy play y ahí en ese momento pues me está mostrando mis imágenes como tal ¿sale? bien al darle aquí en en este en alguna de las imágenes por ejemplo esta si yo le doy la opción de movimientos puedo elegir por ejemplo esta y observen cómo se va hundiendo la foto o le decimos que se vaya acercando de un punto a otro y observen cómo se va moviendo ¿vale? entonces puedo elegir alguna por ejemplo esta que va como que hacia arriba bien entonces le damos listo ya le agregué ese efecto puedo seleccionar varias permítanme elijo otra más y voy y le voy a agregar este algún efecto ¿no? selecciono esta otra le doy movimiento recuerden que este procedimiento lo tenemos que hacer una a una bien ahora me voy a la primera y noten el ligero movimiento que le asigna a la fotografía bien a las fotografías como tal por ejemplo a esta le podemos agregar un filtro que la fotografía sea un poquito más clara un iceberg o en blanco o en blanco y prieto o incluso hasta este como que borroneada ¿no? entonces podemos agregarle un efecto el que ustedes deseen le damos listo ya tiene un efecto sale tenemos una de las herramientas que es muy popular lo que son los efectos en 3D en 3D podemos agregarle por ejemplo esto lo coloco por aquí y le damos reproducir sale le doy listo y esta pues ya tiene un efecto ¿no? si yo le doy a esta ahora le doy un efecto en 3D recuerden de las versiones de este Windows 8 podemos encontrar estos efectos ¿no? ¿no? Gracias. Y por último este más. Recuerden que se lo pueden aplicar tanto a un video como a una foto. Bien, vamos a ver cómo queda. Selecciono la primera. Bien, son efectos que podemos agregarle a nuestro, a nuestra imagen, ¿no? Después de esto podemos agregarle también lo que es texto. Estoy aquí en esta. Elijo, por ejemplo, este texto y le pongo hola a todos. Entonces el texto queda en esta zona. Puede ser arriba, puede ser abajo, puede ser en el centro, en un costado. En donde ustedes, este, quieran. Sale, le doy listo. Y así podemos colocarle a todos un texto. Y obviamente hay muchos tipos de texto, ¿no? Ahí. Este, estamos aquí. Le damos agregar una tarjeta de título. Esta es una tarjetita que puede ser agregada aquí en el, en, en el inicio. Y aquí hay varios, hay varios modelos, ¿no? El fondo, pues también se lo podemos cambiar. Quieren algún color en especial, pues este. Pues aquí los tenemos, ¿no? Le damos listo. Y ya tenemos una tarjetita al inicio. También la podemos poner la tarjeta al final. Y reproducimos nuestro video. Bien. Bien. Y por último, vamos a poder agregarle música. Si yo tengo alguna melodía ya guardada en mi computadora, pues la puedo, este, utilizar, ¿no? Y aquí tenemos algunas ya que nos permiten, este, agregarla, ¿no? Aquí le damos sincronizar la melodía de acuerdo a, este, a las fotografías, sincronizarla con ella, ¿sale? Y aquí tenemos algunas ya que nos permiten, este, a las fotografías, sincronizarla con ella. Y aquí tenemos algunas ya que nos permiten, este, a las fotografías, sincronizarla con ella. Y aquí tenemos algunas ya que nos permiten, este, a las fotografías, sincronizarla con ella. Este, ¿sí escuchan o no? Sí, profe, sí se escucha Sí, sí se escucha el sonido Sí Yo sí lo escuché Bien, ya está Entonces ya terminamos nuestro video como tal Lo único que nos resta hacer es finalizar el video Le damos finalizar video Aquí es importante porque me está preguntando si es de alta calidad El video como tal Si ustedes lo ponen en alta calidad se hace muy pesado Yo les recomiendo que utilicen una intermedia O incluso si quieren mandarlo WhatsApp o en Face Que sea un poco más libre Liviano, perdón Aquí le doy a las 720 puntos por pulgar Y le damos exportar En ese momento empieza a generar nuestro video Obviamente me pide un nombre del documento Le voy a dejar el mismo nombre Y lo quiero grabar aquí en mi escritorio Y le doy exportar En ese momento empieza a ser ya el procedimiento de la exportación Creando nuestro video a partir de esas fotografías De los efectos que vieron Y de la música de fondo ¿De acuerdo? Si tenemos una cantidad Pues muy considerable de fotos Se va a tardar un poco más Si además a eso le agregamos un video Pues también va a tener una duración todavía un poco más Este En la creación del video Se va a tardar un poco más Entonces tenga mucho cuidado con ello ¿Sale? Aquí nos está dando yo una prueba De cómo quedó el video ya Y listo Quedó nuestro video Bien